Los primeros pasos que nosotros damos es presentarnos en casa del cliente y presentarnos todas las personas, toda la gente que venimos al cliente. Y a raíz de eso ya, pues se monta lo que es propiamente la máquina y después se sube el material. Y a raíz ya cada uno, según la gente que vengamos, nos distribuimos cada uno en una habitación. El embalaje se puede hacer de distintas formas. Nosotros vamos a hacer aquí el embalaje tapando con mantas y tapando con burbuja. Mantas, pues taparemos, llevamos unas fundas para tapar propiamente los que son los sofás y después otras para lo que es colchones. Y muebles, pues ya dependiendo, taparemos con lo que es manta o burbuja. Los embalajes con mantas, pues vamos tapando algún que otro mueble y después ya los más delicados como salón y tal, taparemos con burbuja. Y vamos, pues se van metiendo en cajas. Las cajas que algunas ya tiene la señora en plástico, pues se dejan propiamente conforme están las cajas. Pero aquí, después los cuadros los embalaremos todos con burbuja y el mueble lo desmontaremos porque este mueble es un mueble modular y lo sacaremos en módulos. Ahora estamos en la habitación de matrimonio. Bajo del arcón, dentro del arcón vamos a guardar sábanas, mantas y edredones. Lo guardaremos ahora dentro de sus cajas correspondientes. Y luego en el colchón, pues ya le pondremos su funda de plástico, que son estas que tenemos aquí. Que son para colchones grandes y de 90 y de 1,35 o 1,50. En cada habitación, sus correspondientes más o menos, armarios para ropa y cajas propiamente para ropa. Esto se monta y se hace con su percha correspondiente. Es un poquito más bajo, pero es para luego con su percha para colgar, luego se dobla y es para colgar la ropa. Lo más complicado que es el tiempo que más se pierde, bueno, se pierde, se emplea, es embalando. Después ya el asunto de la carga ya es muy diferente, pero el tener que embalar todos los pequeños detalles que hay en la casa y todas las cosas son muy diferentes. Aquí mi compañero, que está en la cocina, balando lo que es la cocina, enseres y cosas de cocina. Se marca lo que lleva las cajas como cocina y las cosas que lleva dentro la caja. Para la cristalería, como me has comentado, tenemos unos armarios propiamente con sus cajones y todo, con esponjas para llevar cristalería y vasos de todas clases. Y después otros grises que van también con esponjas para propiamente lo que son platos, vajillas, individualmente se van poniendo, cada hueco se pone un plato. Aquí tenemos lo que es el lavavajillas, luego lo tenemos que desconectar, lo taparemos para transportarlo, nevera, idénticamente igual. Y fuera, en la galería que tenemos la lavadora. Aquí, otro compañero que está aquí en el despacho, embalando lo que es propio, mirad, libros y lo que es el despacho propiamente. Libros, pequeños detalles y después desmontará la mesa y la embalará. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.